Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Con tus efectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres me empecé a querer Y en el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las carencias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las carencias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti